Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia La seguridad cubana debe haber infiltrado unos cuantos agentes en los grupos anticastristas de aquí, de la Florida Aprovechando la ola migratoria que hace poco terminó Y que se produjo por causa del llamado por Castro, periodo especial allá en Cuba Y nosotros tenemos la tarea de dar con ellos Salón del Hotel Ridday Sin, Cayo Hueso Horas de la mañana Eso es, eso es Adelante, al lado y detrás Ahora, giren a la izquierda, así Perdona, profesor, pero quisiera hacerle una pregunta A la llegada de la elegante rubia, Tony Guerrero deja de bailar y alza una mano al grupo de alumnos Bien, bien Por hoy basta Nos veremos mañana a la misma hora Aquí ¿La conozco? No Pero pronto me va a conocer Digo, si es que me acepta entre sus alumnos Así que quiere aprender a bailar salsa cubana Sí Siempre me ha gustado esa música Es divertida, pegajosa ¿Y quiere entrar al grupo? Sí ¿Qué debo hacer para eso? Venir mañana Me das tu nombre y dirección Y pagas en la gerencia lo que está establecido ¿Cómo te llamas? Margaret Becker Pues mañana eres una nueva alumna, Margaret Por tu físico puedo adelantarte que serás muy aventajada Te espero mañana aquí A las ocho de la mañana No faltes ¿Qué te pareció la clase de baile que recibiste hoy? Muy buena Eres un bailador excelente Pero tú tienes unas facultades especiales para el baile Me di cuenta de los movimientos de tu cuerpo Y de lo rápido que aprendes los pasos Y no será porque solo somos dos las mujeres que hay en tu grupo de baile No, 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 no es por eso Te garantizo que serás una bailadora especial, Maggie ¿Sabes? He averiguado sobre tu vida, maestro Sé que hace muy poco llegaste aquí a Calle Hueso Sí Es cierto Pues entonces conoces muy poco de este lugar Bastante poco, sí Te invito a un paseo con tu alumna más aventajada Te llevo en mi auto a dar una vuelta ¿Aceptas? Por supuesto Vamos Siempre eres así, tan callado La pregunta recibe por respuesta una sonrisa Una sonrisa limpia y jovial que contagia a la mujer ¿Ves? Maestro de baile Cuando sonríes así, te ves más encantador Debías reír más a menudo Es rápido para que pienses que río poco Nos conocemos hace poco tiempo Pero yo conozco las personas de solo mirarlas una vez Eres un chico triste Además, sé que tienes alma de poeta ¿Sí? ¿Por qué lo sabes? Por tus ojos tristes y soñadores A ver, cuéntame algo sobre tu vida Tengo poco que contar sobre ella Pero eso poco, ¿qué dices? ¿Qué dices? Háblame de eso Nací en Miami Soy hijo de un jugador de béisbol profesional Pero él murió cuando yo tenía solo 11 años Sufrió un infarto Ya para entonces vivíamos en Cuba Me gradué de ingeniería aeroportuaria en la Universidad de Keif En Ucrania Ay, así que eres ingeniero Un ingeniero bailarín Muy simpático Y poeta además ¿Sabes? Sé que eres poeta no solo por tus ojos soñadores Como ahorita te dije Es que sin querer Vi aquel papel que escribiste como al azar Hoy sobre una de las mesas del salón del hotel Lo dejaste allí abierto Y sabes lo curiosos que son los ojos Leí tu poema Muy bonito lo que escribiste allí ¿Lo hiciste para alguien en particular? Sí Ay, mi Dios Qué suerte tiene esa mujer que fue objeto de tu inspiración Yo ni siquiera sueño con ser esa afortunada Te llevo como 8 años Pues ese poema lo escribí para ti ¿Para mí? Ten mucho cuidado, maestro Mira que estoy conduciendo Y una impresión como esa altera los sentidos Podríamos tener un accidente Sí, sí, mira Hasta mis manos tiemblan Pues trata de mantenerte serena Quisiera vivir para saber dónde resides Pues ahora mismo vamos a pasar por allí Es una típica casita de madera En las afueras de Cayo Hueso Ay, me gusta vivir en comunión con la naturaleza Pero Debo alertarte de algo ¿De qué cosa? Hay alguien más en mi vida Vive conmigo En esa casita blanca del campo Pues si es así Estoy segura De que se pondrá muy celoso contigo Porque él me ama hace Muchísimo tiempo Y yo Lo amo muchísimo a él Pues si es así Pienso que no No debemos ir a tu casa Mira, da la vuelta y regresamos Si vieras tu cara ¿Sabes de quién hablo? Del gato Tai Chi Es mi único compañero de cuarto ¿Un gato? Sí Ah, entonces no estás comprometida Claro que no Pues quiero hacerte una pregunta ¿Te atreverías a comprometerte Con un pobre maestro de baile como yo? Actuaron como Marc Raúl Muro Tony Fernando Conde Margaret Joandra Isabel Rodríguez Grabación Joel Rocha Musicalización Jailer Cañizares Efectos de estudio Michelle de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar El próximo capítulo de Los últimos soldados De la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas No puedo denunciar Íte Si Pi escucho outez Os Ni No Si 奏